Hola, soy Gloria Esteve y soy profesora de alemán en secundaria en la Comunidad Valenciana. Colaboro desde hace algunos años con el proyecto de Innovatea de la Universidad de Valencia. Estoy aquí con Nina, que ha venido este año a hacer sus prácticas. Me gustaría que contaras cómo ha ido la experiencia, que nos cuentes un poco. Soy de Alemania, de Manguncia, y ahí estudio ciencia de teatro. Y ahora estoy aquí desde febrero, gracias a la beca de Fordem, dando clases de alemán en colegios. ¿Qué tal? ¿Cómo se portan los alumnos? ¿Les gusta el alemán? Sí, les gusta mucho. Es una actividad extraescolar, así que vamos a hacer, bueno, hacemos juegos y también aprenden el alemán como idioma, como en nivel A1. Así que hablamos de animales, de la familia, de una presentación breve a sí mismo. Para mí es una iniciativa muy buena, porque al estar en secundaria muchas veces tenemos esa falta de conocimiento previo del alemán y de esta forma conseguimos que los alumnos pierdan un poco el miedo. Y bueno, en secundaria cuando tengan la opción, porque es difícil encontrar centros de secundaria con alemán, pues que no tengan miedo y que se lancen, que no somos tan malos. Les gusta aprender un idioma como alemán porque es muy interesante para ellos y algunos me dijeron que quieren viajar a Alemania, saber del país y del idioma también. Y la forma de aprender a través del teatro también es muy interesante porque lo hace más lúdico. Sí, trabajamos con la pedagogía de teatro como método y a mí me parece una forma muy buena porque hacemos juegos de movimientos y todo con, creo que se puede decir, más divertido, una forma más divertida. Y en el mes de mayo también con los alumnos de mi centro hicimos la primera jornada de transferencia de Innovatea y fuimos a visitar a la Universidad de Valencia a los alumnos de secundaria que hicimos talleres de, te acuerdas, que hicimos de mindfulness. Es que en otro lado trabajo con la universidad y hacemos actividades como la jornada, por ejemplo, y hicimos tareas diferentes como escenas de improvisación y teníamos un escape room. Y sí, era muy divertido para mí también como preparar todas esas tareas especiales para los alumnos. Y a los alumnos te digo yo que les encantó. Les entrevistamos luego, entrevistamos, les preguntamos qué tal la experiencia y querían volver ya. ¿Y cómo parece a ti la situación del alemán en Valencia? En Valencia. Es difícil, en secundaria es un nivel que es difícil porque hay tradición de otras lenguas extranjeras y hacer ese cambio o abrir esa oferta es bastante complicado. Entonces, desde la Asociación de Germanistas también muchas veces intentamos hacer todo lo posible para que se sepa que existe esta lengua extranjera, que no es tan difícil, que es muy bonita y bueno, pues hacerlo más atractivo para romper un poco ese tabú, esa imagen previa que se tiene. Bueno, a mí me parece que las prácticas en general son una buena experiencia para los alumnos y para mí también. Creo que debería continuar como una cooperación de la universidad y los colegios. ¿Te gustaría continuar aquí otro año? Sí, me gustaría, pero creo que tengo que volver a Alemania para finalizar mis estudios, claro, pero me gustaría volver tal vez el próximo año. Nina, muchas gracias por el nombre de todos, por tu dedicación, por este tiempo que has estado aquí, por el entusiasmo y las ganas que le has puesto y bueno, aquí estamos siempre para cuando quieras volver y si quieres continuar. Gracias a vosotros. Para nosotros también es una experiencia muy buena, muy positiva.